Hola, buenos días amigos, mi nombre es Dani Machuca, soy entrenador profesional, especialista en fitness. En el municipio de Oaxaca de Juárez, para que sigas activo, te invita a realizar esta cápsula de ejercicio. Hoy trabajaremos abdomen, tren superior, tren inferior. Haremos ejercicios utilizando todos los músculos del cuerpo. Esto es para iniciar. Vamos a encontrar un peso que encuentres en tu casa, cualquier cosa, puedes encontrar un golpe como yo de jabón, que está aquí. Y vamos a iniciar con una sentadilla con presa de hombro, toco y elero. Toco y elero. Ok, después de esto, vamos a hacer 20 repeticiones esta vez. Me voy a laterales, pies juntos, hago una apertura, y bajo. Junto y bajo al otro lado, igual lo hacemos. Terminando esto, vamos a hacer un metabólico, que son jumpy jacks. Es abro, cierro. Recuerda, 30 segundos si eres principiante, un minuto si ya eres avanzado. Después de esto, me voy a empezar a hacer un poquito de abdomen. Tomamos un tapete o una toalla, lo que tengas en tu casa. Y con el peso que tengo, voy a subir a sentar. De ahí, me siento, coloco, manos juntas, punto de cuello y toco. De estas, vamos a hacer 20 repeticiones. Y el último va a ser con las piernas extendidas, tocando la punta de los pies con las yemas de los dedos. Milagro, y subo, toco. De esta van a ser solamente 15. Gracias amigos, esto ha sido todo. Recuerda que si eres principiante, puedes hacer dos series, si eres intermedio avanzado, de 3 a 4. Recuerda que todas las que te he dado son un día sí, un día no, para que tengas por lo menos 6 días de ejercicio y uno de descanso. Muchas gracias y siguen conmigo. Oaxaca de Juárez 2019-2021. Un buen gobierno para todos.